Primero, aunque se vayan al grupo mixto esos cinco diputados, que me cuesta entender que no quieran tener ningún tipo de financiación, que es la que tendría a sumar y ellos lo perderían como grupo. Y aparte, tampoco se entendería si votan en contra de la amnistía, que parece un nórdago. Son elecciones en Cataluña en breve y hay unas europeas que también, y hay un grupo en Cataluña que son los comuns. Y los comuns creo que tenía más vinculación con Podemos que con lo que era, o es, o recientemente con Sumar, era en común Podem. Entonces, realmente creo que es un nórdago. Entiendo ese enfado totalmente. No sé por qué Yolanda Díaz, si ha negociado con el resto de grupos grandes, o sea, que son pequeños grupos políticos, son 11 en total, no tienen ningún problema en darles portavocías a cada uno de ellos y a Podemos ha ido a matarlo totalmente, pero es generar un problema que era totalmente innecesario. Entonces, no sé por qué se dan ese tipo de tiros en los pies cuando ya estás generando una crisis, un problema, ruido interno que no beneficia ni siquiera a Sumar. Si podían haber acabado al final cuando se estás construyendo un grupo político nuevo, fuerte, ya tienes justamente todos los políticos que hoy han sido los dos, el que era candidato para la Alcaldía de Madrid, el que se ha bajado de Podemos. Cada semana tenemos un goteo de nuevas bajas de Podemos. O sea, ¿qué necesidad tienes de generar un ruido interno, externo y luego un problema para la coalición y para la negociación? Y aparte es que no lo van a entender ya sus electores, por lo poco que le quedaban ahora que digan que no, no lo entiendo.